Hola a los vecinos, buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más. Aquí comenzamos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El desarrollo del área de deportes no sería posible sin el invalorable aporte de la Comisión de Padres, que este año cumplirá 22 años impulsando el deporte local. Este grupo de 20 padres, presidido en la actualidad por Miguel Marchetti y Cuen, con más de 400 socios que con su aporte de 10 pesos mensuales, colaboran en todo lo necesario para que más de mil alumnos puedan desarrollar alguna de las 18 disciplinas que se ofrecen. Vamos a empezar, empezamos el año con la construcción de unos vestuarios que fue, nosotros pagamos la mano de obra, que se gastaron alrededor de 40 mil pesos, arriba de 40 mil pesos, y el municipio puso los materiales. Después también tenemos Humboldt femenino que viajó a Córdoba, ingresión de gimnasia artística, de volei, después también una ingresión de hockey, Humboldt, destreza femenina, un torneo nacional de Humboldt de categoría cadete que viajaron a Bariloche, volei masculino que viajó a Santa Fe, volei masculino que viajó a Villa Gesell, gimnasia masculina que viajaron a Lanús, gimnasia femenina a Bahía Blanca, nacional de Humboldt en Córdoba categoría cadete, después atletismo en San Juan, atletismo en Mar de Plata, gimnasia artística masculina en Lanús, nacional de Humboldt en Trelew categoría juvenil, gimnasia artística a Lanús de vuelta, volei masculino en Villa Gesell, gimnasia artística de Escobar, atletismo en Mendoza, basque en Villa Gesell, torneo de volei en Villa Gesell, gimnasia artística en Banfield, nacional de gimnasia artística en Mendoza, volei masculino en Villa Gesell, basque femenino en Córdoba, gimnasia femenina en La Pampa, y basque femenino en Necochea. Esos fueron los aportes que hizo la comisión, como se pagó mitad del hospedaje y mitad de lo que es la comida, porque después el resto lo paga el chico. Después también se compró un equipo de basque, de remera y pantalón, y después, bueno, se ayuda en otros implementos, también como en compra de pelota, cosas para que los chicos puedan realizar todas las actividades. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Plan de hormigonado 2014. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a estar lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa El Castor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. La M конcución Aníbal Rapalini. La Mása de Maipú, la Mása de Maipú, la Mása de Maipú, la Mása de Maíbal Rapalini. La Mása de Maipú que es de la Mása de Maipú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 hacer algún evento de ese tipo. Completando lo que habían tanto hablado Miguel como Elvio, de todos los detalles que dio Miguel, estamos casi en 200.000 pesos, en lo cual invirtió la Comisión de Padres en todo lo que es implemento, en todo lo que fue inscripciones, en estadías o alojamientos en los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes, lo cual utilizamos este medio para que obviamente el vecino de Maipú sepa cómo se trabaja y de qué manera invertimos ese dinero en cada uno de los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes. También aprovechar y agradecer este medio para invitar a que los padres se puedan acercar a la Comisión de Padres, que puedan acompañar, que puedan ayudarnos a seguir con este sueño que empezó hace más de 20 años y poder seguir ayudando a esta Escuela Municipal que en este momento está dirigiendo Nahuel Laportilla. y de esta forma siempre estar con ellos, acompañarlos y ver los logros, felicitarlos por los logros que han tenido cada uno de los alumnos que han salido de nuestra provincia y de nuestro país a representarnos. De una comunidad muy chiquita como es Maipú, con 10.000 habitantes, tenemos alumnos que se han destacado dentro de Sudamérica, entonces nos parece propicio poder felicitar también tanto a los profesores como a los alumnos, invitarlos y invitar a alumnos para que sigan participando en esta Escuela Municipal donde tienen muchas disciplinas, pueden elegir, pueden hacer todas y la verdad que son de excelencia y queremos destacar también esto sobre los profesores. Agradecer y como decía nuevamente, invitarlos a que nos puedan acompañar y nosotros lo que por ahí, lo que realizamos durante el año era un evento, un encuentro comunitario vendiendo rifas que normalmente nos ayudan los alumnos y el manejo de la cantina cuando hay algún evento acá en Maipú que es lo que nos da entrada y que es con lo que muchas veces nosotros agradecemos para que nos acompañen, más la cuota de socios que ahora tenemos desde el año pasado como ya tenemos personería jurídica y de esta manera poder trabajar distinto y más organizado y que quede todo muy claro a la sociedad que también lo que pretendemos es ser una comisión organizada y que quede todo claro. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.